hola bienvenidos a mi canal un placer estarle transmisión transmitiendo este bonito vídeo que la pasen bien y no se olviden darle like hola amigos de mi canal hoy me encuentro aquí cociendo unos ricos granos de elote lo que hicimos es quitarle los granos al elote yo los se los quité con un cuchillo el elote tierno como este y si no pueden quitarlo así con la mano desgranar los yo ocupé un cuchillo le quite los granos del elote tengo una rama esto se pasó a mí me encanta el elote con epazote y le puse sal con ajo nos estoy haciendo bueno el elote pronto aquí estamos en el rancho estamos poniendo un poco de lote se le pone poquito aceite pero un chorrito de aceite bien poquito para que no quede muy grasoso y para que no se pegue en la sartén ya estando así pues ya le empieza a mover para que se vaya cociendo uniformemente bien y por aquí tenemos ahorita la temporada de lotes aquí tenemos los otros elotes que se están cociendo ya casi están como otros bueno se está hirviendo y para los elotes hervidos miren los elotes hervidos nosotros le quitamos el doblador y los ponemos a hervir en una olla o la cantidad de elotes que tengan pues ya ya checan ustedes cuánto de lo que le van a poner bueno lo que lo que hago yo es dejarle más o menos un cuarto de agua para que se vayan cociendo a vapor ya ha estado cociéndose a vapor pues ya se va checando hasta que estén los celotitos y ya pues hay que deleitarse con unos ricos y deliciosos elotes y también otra forma de hacerlo es así a mí me encanta así porque ya que estén ya cocidos freídos ya los puedo sacar y después ya que estén cocidos les pongo mayonesa y la salsa al gusto que ustedes quieran aquí miren ya se pueden ver algunos grandes que están cociendo pero como estoy grabando necesito la otra mano para andarlo moviendo uniformemente pero ahí la llevamos es una de esta es la temporada de lotes aquí en nuestro municipio de Sintepec si me encantan a mí me encantan hoy en la tarde fuimos con un primo y me dice vamos por los elotes y nos usa el rancho y ya llegando al rancho pues le digo no nos quedamos un rato aquí a comerlos y estamos comiendo los ricos elotes y le puse una ramita de epazote le da un toque bueno para mí me encanta el elote con epazote le da un toque muy no sé el sabor me encanta del epazote no a todas las personas por el olor que tiene pero el aroma que tiene pero a mí me encanta y algunos que gustan probarlo así les digo no le vayan a meter demasiado epazote porque el epazote y es fuerte su olor y el sabor y meten el leve o chequenlo al gusto pero si les digo que es una delicia y los elotes que estén tiernos que no estén muy ya macizos y aquí ya estén y es muy difícil cocinarlos así pero ya el fuego lo ablanda ahorita traemos un elote muy muy tierrito para poder hacerlos así fritos bueno amigos de mi canal amigos del canal no se olviden suscribirse comentar estamos aquí en el rancho comiendo unos ricos elotes y volepa para nosotros somos de rancho y lo disfrutamos de todo un poco y en la mañana hicimos un rico caldito de gallina de rancho y amigos no se olviden suscribirse y los que quieran venir a a festejar aquí rancho matamos otro poquito de rancho para poder seguir conviviendo y hubo le papá y amigos me despido hay un saludo para el amigo el mer que se encuentra creo en west virginia un saludo para mario el chema que se encuentra en nueva york compa chema y ahí ya están los elotes cuando te vengas ya no tenemos hecho un elotito asado frito o hervidos o también así en la brasa un saludo para todos mis amigos y los que se han suscrito a mi canal bueno muchísimas gracias que dios me lo bendiga hasta la próxima